Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maquillaje con puros productos económicos que es un maquillaje para San Valentín. Está súper romántico, súper bonito. Así que los invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Voy a empezar con el corrector de Maybelline que es el Age Rewind. Este lo voy a utilizar como mi primer para sombras. Me voy a pasar a la paletita de Essence In Love With Rose y voy a tomar esta sombra color vino. Este es un satinado súper bonito. Lo que voy a hacer es ponérmela en todo el párpado, primero a toquecitos y después intentando difuminar para que queden más pigmentadas las sombras. Me la voy a poner en todo el párpado como si me estuviera haciendo un cut crease. Después me voy a pasar esta sombra que es un rosa como grisáceo. Esta sombra la voy a utilizar como mi tono de transición y nada más. Voy a ponerla... Esta sombra la voy a utilizar como mi tono de transición y me la voy a poner un poquito más arriba de la cuenca para difuminar las esquinas de la sombra color vino y el producto que resta, lo único que voy a hacer es como a base de círculos irla difuminando hacia el arco de mi ceja. Después, amigoches, me voy a regresar a la sombra color vino para intensificar ese color sin perder tampoco la sombra color rosa grisáceo. Ahora, de la misma paleta voy a tomar esta sombra que es un color dorado, como color perla, súper bonito que es muy, muy metálico. Decidí ponerme este como... También si fuera un cut crease, sentía que como que el smokey eye color vino no me estaba convenciendo del todo. Entonces, por eso decidí utilizar esta sombra. Me voy a ir con la cara y voy a empezar con el poreless primer de la marca Beauty Creations. Este primer me lo voy a poner como mi prebase y es un primer que oculta muy, muy bien los poros. Para mi base de maquillaje voy a utilizar el maquillaje líquido de la marca Bisú, que está en tono vainilla. Esta es una base de maquillaje que no he podido dejarme de poner. Siento que tiene muy buena cobertura, pero más que la base, el complemento lo hace el polvo de Bisú también. Ese me lo voy a poner el día de hoy, pero pues ahorita me estoy poniendo esta base. Para mi corrector voy a utilizar el de Wet n Wild, que es el Photofocus que está en Light Ivory. Como siempre, el corrector me lo voy a poner en frente, barbilla, un poquito en los labios, para iluminar el rostro, para cubrir imperfecciones, pero sobre todo para ocultar mis ojeras, porque la verdad es que mis ojeras sí son un poquitito moradas, entonces este corrector tiene muy, muy buena cobertura. Entonces es por eso que utilizo este la mayoría de las veces para cubrirme las ojeras. Como polvo voy a utilizar el maquillaje compacto también de Bisú, que está en tono 03 Nude. Y este maquillaje me gusta ponérmelo con la misma esponjita que viene en el contenedor, porque pues por algo viene ahí, y la verdad es que me gusta mucho el acabado. Para este polvo sí me falló un poco el color, la verdad es que debí de haberme comprado el 02, porque yo soy bastante blanca, entonces sí está un poco más oscuro. Pero como les digo, la verdad es que sí me equivoqué en el color. Con esta solamente me voy a dar un poquito de color para no estar tan blanca. Y para el rubor voy a utilizar el número 12 Canela de la marca Bisú. Este rubor me encanta, como que siento que le da una luz y un colorcito tan bonito, pero tan natural al rostro, que eso es lo que queremos, por ejemplo, en San Valentín, cuando tenemos una cita, vernos natural, maquillarnos, pero vernos natural, y que a la vez se vea muy muy bonito. Y para el iluminador estoy utilizando esta paletita de la marca Lourke. Voy a tomar el iluminador morado. Y este es el que me voy a poner más arriba de la mejilla, más arriba del pómulo. Este es muy natural, entonces casi no se ve. Tiene como ese brillo que se ve tan real, que solamente se ve muy natural, entonces no se ve súper marcado. Y también me lo voy a poner en la nariz. Y para terminar con el rostro, voy a utilizar este lipstick de la marca MAC, que es el Velvet Teddy. Y para terminar con los ojos, me voy a poner el Curl and Hold Volume Stylist de la marca Essence. Este rímel me va a dejar literalmente las pestañas como si fueran postizas. Y pues bueno, amiguchos, ahora sí ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre, los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales para que sigamos en contacto, al igual que se suscriban a mi canal para formar parte de la familia. Amiguchos, les deseo un muy bonito día del amor y de la amistad. Yo les mando un beso súper súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambio y fuera! Swear that